A las 7, a la misma altura. Hay unos nubes ahí, se debe de estar. Como a las 7, 8 de la posición. A ver, a ver, ¿qué tenemos? Nada, señor. A ver, permítame, déjale, busco. 5 metros. Comandante, ¿qué es eso? ¿Qué distancia más o menos lo tenía este y esto? ¿Eh? Oye, ya, a ver, abusados, es como... Ahí van más. Van más, siguen más atrás. Son 10, 11 objetos. Son muchos objetos. Afirmativo. Son 10, 11 objetos. Son 10, 11 objetos. Son 10, 11 objetos. Son 10, 12 objetos. ¿Vale? What have I done close to the sun? Am I falling far away? Where have I gone? A wheel has been spun Am I falling far away? If you want me broken and tired Here I am If you want me stripped of desire Here I am If you want me burned and jaded Here I am